El 20 de aniversario, espérese, espérese, que salga todo, ahí está, brona, todos, son los 20 años del grupo Nazarín, ¡salud! ¿A poco yo? Sí, un trajito no está mal, a ver, no me pegan, sí, a ver, sí le van a tomar, a ver, déjale pongo acá. Aunque, a un río a Torreano que gobierne es rey, ¿vale?